Noticia de último minuto. Hace apenas minutos a la hora de la grabación de este video, pues acaban de secuestrar al artista urbano Braulio Fogón en el sector de Guarey, ya que su jeepeta fue vestido por otro vehículo por varios hombres vestidos de la DNCD y se confirma de que solamente estaban vestidos de esa manera. O sea, que son delincuentes los que secuestraron a Braulio Fogón. Y si usted que ve este video va a comentar eso es sonido, pues déjeme decirle que yo le confirmo de que esto no es sonido, que es algo real lo que está pasando. Y aquí te traigo yo todos los detalles. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando ahora. Braulio Fogón. Lo que conocemos a Braulio Fogón, sabemos de dónde viene Braulio Fogón y también quién era Braulio Fogón antes de su pegada. Pues resulta, señores, usted sabe que Braulio Fogón fue un tigre que para muy enfocado en su música, trata de notar mucho en controversia, como él lo ha dicho. Incluso ustedes han visto que ya fue en los últimos días que él fue como que decidió hacer ese Face to Face a Roche RD, porque él siempre se mantenía en stand-by porque un tigre que para enfocado trabajando. Pues vemos, señores, que Braulio Fogón está rodando unos videos donde un vehículo se le atravesó y bajaron varios hombres vestidos de la DNCD, pero se comprueba de que no son agentes de la DNCD, perdón por trabame ahí, y sí los secuestraron, señores. Miren los videos para yo entonces aportar algunos detalles. No, 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 no Eso no son policías, ¿verdad? Ustedes ven la joven que se montó la jipeta, aparentemente la joven que andaba con Braulio Fogón, y ella está diciendo, sí, no son policías, porque están vestidos de la DNCD, y si ha sido de la dirección de verdad, y han estado haciendo sus requisas, pues se llevan el vehículo, también se la llevan a ella, pero no. Miren ahí cómo ella confirma, la que andaba con Braulio, de que fue secuestrado. Seguid mirando los videos. Mira, tira por las redes de una vez, tira por las redes, dale, dale. Ya, ya más. Mira, ahí donde Braulio está voceando, pero ¿por qué? ¿Por qué hueco? Le está diciendo a los tigres, comando, no me dé, ¿por qué yo tan, tan, tan vestido de la DNCD? Vamos a mirar, miren el artículo que está corriendo, dice lo siguiente, dice acá, secuestran al urbano Braulio Fogón, en Gualey. Varios hombres con vestimenta de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de la DNCD, secuestraron al cantante urbano Braulio Fogón, en un hecho ocurrido en el sector de Gualey, del Distrito Nacional. En un video remitido a esta redacción, se observa como los desconocidos montan a la fuerza al artista en otro vehículo, quedando el suyo al abandono. O sea, ahí se ve obvio que fue un secuestro. Entonces, la persona que se ve que anda con Braulio Fogón, que es la que se lleva el vehículo, confirma de que se ve, ella le llegó que no son militares, porque si hubiese sido militares, se la había llevado a ella también para investigación y se hubiesen llevado el vehículo. Vamos a mirar de nuevo el video. Vamos a ver. Creo que va a hablar de nuevo Fogón. Ahora los fogones están atracando. Están secuestrando el día. Mira que la J.P. tendría. Mierda, loco. ¿Qué fue? Bueno, bueno se encontraban fuego algo pues eso no son policía verdad donde la joven confirma de 10 y los secuestraron y que no son policía lo que le llevaron entonces en el otro vídeo vemos que le están dando golpe a brawley le están dando gol no es mira tira por las redes de una vez tira por las redes dale dale ya llama atención a lo que son en el vídeo donde brawley le está diciendo bueno me de comandos y miren cómo se ve que le están dando gol está diciendo pero por qué por qué por qué porque él se encuentra sorprendido porque él ni sabe el porqué pero que está bien no me dé por favor está pidiendo que no bueno ojalá que brawley aparezca sano y salvo señor esto es algo real esto no montaje yo lo puedo consumir que no montaje ya comenzaron de una vez los rumores referentes de caso comenzaron los rumores porque también se sabía la noticia de que cuando brawley se pegó el la persona que lo ayudaba como que lo habían matado y entonces ya están comenzando los rumores sin número de cosas yo le quiero pedir a las personas que es un caso serio traten de no indagar decir cosas como son como que brawley está involucrado en cosas ilícitas y un trozo de disparate que ya están corriendo en las redes sociales yo creo que todo lo que debemos es orar por brawley o fogón y que pueda aparecer pronto sano y salvo no comenzar a levantar testimonio de que no que eso que brawley está involucrado en esto no que eso brawley en esto no que eso es que viene de qué problema por él la persona que lo ayudaba que que lo mataron cuando cuando él se pegó que que sí o qué que tanto quilombo y un trozo de disparate que ya están comenzando a formar un trozo de teorías cosas de que yo no me voy a poner aquí a desglosarla porque yo no puedo dar información que yo sepa que no son verídicas en un caso como este lo que sí es verídico de que brawley o fogón ha sido secuestrado y creo que hay que esperar el transcurso de las próximas horas a ver qué se sabe de este lamentable caso yo me siento en verdad me siento mal saben por qué porque lo poco que yo he conocido de brawley o he conocido un tigre recto de palabra y de respeto y de que un tigre que se faja mucho que trabaja mucho por conseguir lo del ya todo teoría se cae hay que esperar entonces a ver si las autoridades dan con este caso y pedirle a dios que brawley o fogón pues aparezca sano y salvo así que usted que está viendo este vídeo déjame saber qué tú opinas sobre este lamentable caso que está pasando con con brawley o fogón y si tú tienes algunos detalles tú eres de zonas aledañas y puede aportar datos positivos y te pido que me escriba vía dn al instagram arroba su sobrita musical o deja el comentario aquí me invito que yo voy a estar activo eh mirando pero te recomiendo que me lo deje en mi instagram para que se te hace fácil déjame el mensaje ahí en la caja de los comentarios hay un primer mensaje que tú me encontrar fijo desde que tú le dé clic ese link te va a mandar directamente para allá y ahí pues tú me puedes eh dar más detalles y si usted un hombre de fe como yo y ora pues ponga en oración a brawley o fogón para que todo pase eh y era para el casano y salvo de verdad que sí bendiciones y que papá dios te bendiga en grande y